...que no suspenderá la ayuda militar a Egipto de manera inmediata, esto lo informó el portavoz del Departamento de Estado. No es nuestro interés cambiar nuestros programas de asistencia en Egipto, creemos que eso no favorecería nuestros intereses. Estamos revisando nuestras obligaciones en virtud de la ley y vamos a estar consultando con el Congreso acerca del camino a seguir, con lo que respecta al paquete de asistencia. Primera pausa en esta emisión de Telesur Noticias www.telesurte.net en nuestro portal web.